hola en este vídeo voy a dar configuraciones porque como muchos tendrán Dolphin MMJR y no tendrán Dolphin 360 pues la quise hacía así ah ya antes de que se me olvide el juego de Sony Aventure 10 o algo así hay otra cosa es que como estoy grabando la pantalla pues obviamente va a disminuir el rendimiento y como estoy utilizando un gamepad por eso no se ven los botones en la pantalla no se ven los botones en la pantalla se ven los botones en la pantalla porUN a por no se ven los botones en la pantalla ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.